¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un nuevo vídeo. En este caso hablaremos del cuadro Comfort, como una de diferentes calderas del grupo Roca, Basi Roca, calderas de gasóleo estamos hablando. Y bueno, este cuadro tenía diferentes características, la peculiaridad para ver el menú de averías o de códigos de avería, bueno, pues era que cuando veíamos la luz roja de bloqueo, tocábamos las teclas más y menos a la vez durante 5 segundos, soltábamos y ahí ya nos aparecía el código de avería. En este caso, pues vamos a hablar del código 25. Bueno, aquí hay un bloqueo en el TA200 o el RA200, recordamos, ¿no? Lo que tiene que ver con los termostatos, ¿no? Bueno, importante verificar la sonda externa o la sonda exterior, ¿no? Que esté conectada correctamente. Conectar correctamente el TA o el RA200 y ahora vamos a hacer, pues lo que estamos diciendo siempre, que sugerimos hacer un reset o un reinicio de fábrica tocando las teclas BAR y radiador. Una vez que han pasado unos segundos, pues se borran todos los parámetros que se han modificado y ahora tenemos el reset de fábrica. Pudiera ser que con esto solucionásemos el problema. Recordemos, el código 25 bloqueo TA200 o RA200, ¿vale? ¡Chao!